Contra Ataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. La que tenía el equipo catalán, un 4 por 1, había asegurado en su campo. Es verdad que no fue su mejor partido, pero también es cierto que eran tres goles de ventaja y le ha dado vuelta. La Roma ha ganado 3 por 0 en su campo y ha dejado por fuera a uno de los candidatos al título. Así que vamos a ver un poco más en detalle qué fue lo que pasó en el Estadio Olímpico de Roma con mis compañeros Julián Bermúdez y Juan Pablo Arevalos. Señores, ¿cómo los toma, cómo lo toma usted, Julián, la eliminación del Barcelona? Jenny, un placer estar una vez más acá en este podcast que la verdad es inusual que lo hagamos, hay que aceptarlo, pero pues la ocasión lo amerita, ¿no? Es un partido bastante emocionante lo que pasó entre Barcelona y Roma y obviamente me tomó sorprendido, sin embargo, en el anterior podcast yo había comentado que Barcelona no era tan constante en su fútbol, que ya lo había demostrado en el partido con Sevilla y que si Messi no estaba, era muy difícil, en su mejor forma, era muy difícil que, digamos que pudiera ser un buen partido y pudiera sostener ese resultado. Digamos que lo presentía un poco y efectivamente sucedió así, Messi totalmente perdido, bueno, el medio campo del Barcelona totalmente perdido y al no aparecer ni Busquets para quitar el balón, ni Iniesta para retener el balón y generar juego, Messi tampoco estuvo, o bueno, estuvieron pero no conectados en el terreno de juego. Entonces, digamos que eso, yo creo que esa fue la mayor falencia del Barcelona, más allá de que obviamente tuvo muchos errores defensivos. En el medio campo, Roma le ganó el partido completamente, le ganó el partido y así fue que terminó cayendo estrepitosamente en este 3-0. Sí, señor. Juan Pablo, ¿cuál es la explicación que usted encuentra, digamos así, sin estar tan en el detalle? ¿Qué explicación le puede dar uno al hincha del Barcelona que a la una de la tarde decía, bueno, es una ventaja de 4-1, es un trámite y a esta hora no entiende de dónde salió un 3-0? Hola Jenny, un saludo. Yo creo que el marcador engañoso de la ida es lo que tiene más confundido a esa afición del Barcelona, porque hay que recordar que en ese 4-1 hubo dos autogoles de la Roma, que cambiaron totalmente lo que fue el partido, porque Roma ya había demostrado cosas interesantes en el Camp Nou, no solamente de local, y pues hombre, eso sí, de todas maneras uno dice, bueno, son tres goles por los jugadores hombre a hombre, Barcelona debería saber conservar este marcador, pero pues sin duda alguna lo deja uno sin palabras. Los errores que ya comentaron ustedes, los errores defensivos especialmente, y en el juego aéreo fue muy criticado un titi, fue criticado el mismo piqué, Barcelona dejó jugar, no tuvo la pelota, y cuando Barcelona no tiene la pelota, sufre. Sí señor, fíjese que explicábamos al comienzo, o digamos apenas terminó el partido, cuando recién se conoció la noticia, intentábamos encontrar más o menos unas cinco explicaciones a lo que había pasado en el estadio olímpico. Lo primero, que ustedes ya aludían a ese tema, es que no hubo una buena conexión entre los jugadores del medio, y en cambio sí subocupar ese sector, la Roma que fue muy inteligente y que aparte propuso un partido a 230 kilómetros por hora, que fue una cosa que no esperaban seguramente los españoles, que están acostumbrados a un fútbol italiano que es más reposado, más de marca. Este fue un equipo que salió a arrollar desde el minuto uno, que se la creyó, eso es muy importante de resaltar, y se encuentran de hecho a los seis minutos con el primer gol, a los seis minutos, ya se sabía, gracias a Checo, que algo iba a pasar ahí, que algo estaba cocinándose, y ahí hay una nueva explicación, y es la demora de los cambios y la inexactitud de los cambios del técnico Valverde. Primero, se demora una eternidad para hacer el primero, se demora hasta el 81, y el primer gol lo recibe en el minuto seis. Así que es un poco inesperado, cuando finalmente lo hace, ya está perdiendo 2 a 0, ¿no? 2 a 0. Y el primer cambio, además, es de Iniesta, que sí, no tenía su mejor partido, como no lo tenía todo el equipo, pero además es por André Gómez. André Gómez, que es un jugador muy resistido, el mismo, no sé si ustedes lo recuerdan, pero en la revista Panenca era el mismo que decía, me siento muy infeliz en Barcelona, me da miedo salir a la calle, y con esta cantidad de antecedentes, pues es él el que tiene que ir a reemplazar al capitán, no es cualquier carga. Y luego, se demora una eternidad también para que entrara Dembélé, que era un posible socio para Messi, que todo el partido estuvo, estuvo tan decepcionante el partido de Messi, que terminó marcando y marcando mal, porque él no lo sabía hacer, no le surge. Entonces, ahí hay otra, exactamente. Recibió a Amarilla, como también la recibió Suárez. Exacto. Exacto. Justas porque estaban totalmente desconectados y no hubo para ellos un auxilio. Es verdad que Messi lo resuelve todo, eso es verdad. Pero cuando tiene con quién descargar, es la diferencia de lo que él hace en el Barcelona y lo que hace en la selección de Argentina. En Argentina, como pasó esta vez en el Barcelona, jamás descarga nadie porque todo el mundo espera que lo haga todo solo. Así que es un rosario de quejas contra el técnico Valverde. A quien, a propósito, vamos a escuchar aquí, dando su propia versión de lo que él vio en el Estadio Olímpico. Bueno, las temporadas son largas y llegar a ganar una competición es complicado porque solo la gana uno. El resto se queda en el camino. A nosotros nos hubiese gustado haber seguido más adelante. Sabemos la decepción que supone esto para toda nuestra gente, también para nosotros. Porque pensábamos en continuar en la competición, en jugar una semifinal. No va a poder ser, pero bueno, esto es así, es el fútbol. A veces te sonríe todo y todo va de cara y otras veces tienes que sufrir balapalos como el de hoy. ¿Cómo está el vestuario? Hombre, ahora estamos todos tocados. Es lo normal, ¿no? Después de una derrota así, la gente está tocada. Hay que recuperarse porque tenemos dos competiciones por delante que queremos ganar y tenemos que continuar. Pues ahí está entonces la preocupación del muy cuestionado Valverde a esta hora. Él le dice y dice con razón que esta vez no le salió nada, que en general siempre le sale. Fíjense, en ese partido de ida le pegaba a él desde el banquillo y le iba a entrar. A todo lo que le pegaron al arco les entró. Y ya lo decíamos acá, fue un resultado demasiado abultado el de la ida que no se correspondía con la realidad de los problemas que había dado la Roma en ese partido de ida. Digamos también que hubo, dentro de las explicaciones de esta eliminación, hubo también un tema al que aluden varios columnistas de la prensa catalana y es que ellos sintieron miedo del equipo. Y es extraño hablar de miedo en un equipo como el Barcelona, uno de los más exitosos del mundo, pero la verdad es que sí, porque desde ese primer gol que se recibe tan temprano, era un equipo temeroso, era un equipo inseguro, que no encontraba la forma de salir, que casi ni se animaba a salir, que terminó... Es muy raro verlo, pero es verdad, durante el primer tiempo no hubo prácticamente llegadas importantes de gol para el Barcelona y en cambio sí hubo por lo menos seis o siete de la Roma. Entonces, es difícil ver y es extraño ver al Barcelona refugiado, eso no es del ADN del Barcelona. Y esa también puede ser otra explicación. Llegó un punto en el que la presión, la intensidad con la que jugó Roma terminó, digamos, desplegando alguna sensación de miedo entre los pobres jugadores de Barcelona que jamás encontraron respuestas y que cuando miraron al banco tampoco vieron nada, porque como decimos, el primer cambio que hizo Valverde, la primera intención de ayudarles a sus jugadores tan confundidos y tan perdidos, llegó al minuto 81, a nueve minutos del final realmente ya para aquí. Entonces, esa es otra de las razones también a las que se alude ahora, pero fíjense que ha sido especialmente dura la prensa con este equipo y con esta eliminación tan inesperada. Si hacemos un pequeño repaso, digamos, que el país de España ha titulado Eterno Ridículo del Barça, nota de Ramón Besa, en la que se cansa de señalar los errores de Valverde desde el planteamiento hasta la reacción cuando tuvo el marcador en contra. ¿Qué más podemos reflejar hasta ahora, Juan Pablo? Sí, a esta hora también el mundo deportivo habla de que es la, pues, es que Barcelona viene de tres caídas en cuartos de final consecutivamente, en 2016 contra Atlético de Madrid y en 2017 contra la Juventus, así que todos también coinciden en que es un ridículo. De hecho, en Sport, digamos, están hablando de que se está derrumbando ya lo que era el Barcelona, la historia del Barcelona, y ya dicen que el Barca se derrumbó en Roma, que esto ya es como la caída máxima que no la esperaban por lo importante del marcador de ida, y ahora, pues, con este resultado en el que ya los históricos están saliendo, como Andrés Iniesta, que ya señaló incluso que podría ser su último partido en Champions. Precisamente ahí hay una primera consecuencia seguramente de lo que va a pasar, se ha hablado insistentemente de la posible marcha de Iniesta hacia el fútbol de China, y esta es la razón y la explicación de Iniesta a lo que pasó en Roma. Sí, bueno, dolorosa porque no la esperábamos nadie en el sentido de la renta que teníamos, pero, bueno, cuando hace las cosas mal, comete muchos errores, cuando no nos adaptamos al tipo de partido que era, pues la Champions, aunque parezca mentira, es así, y una decepción muy grande, muy grande, con la temporada que estamos teniendo, pues hoy es jodido. Bueno, le pregunta a este periodista en catalán, le pregunta si este ha sido tal vez su último partido de Champions, y él contesta tajantemente, es una posibilidad, ¿no? Sí, porque ya su contrato acaba prontamente, y pues hasta el momento no lo ha renovado, sí se ha hablado mucho de una supuesta renovación, de un contrato vitalicio, o alguna de estas tipos de formas para retenerlo, pero pues parece que él tampoco esté como muy interesado, porque pues ya, hay que decirlo, él ya lo ganó todo con el Barcelona, de pronto querrá otros aires, como en su momento los que hizo Xavi. Otros ceros en la derecha de la cuenta también puede ser, ¿no? Claro, claramente, entonces todo esto... Es un jugador maduro, me refiero, no estoy poniendo ni lejanamente en duda su calidad, digo, es una persona adulta, grande, que ya tiene sus años, que como dice Julián, ya ha ganado todo lo que se podía ganar en el Barcelona, y que probablemente piensa como es muy legítimo en su retiro. Y es normal y está bien, así como lo hizo Xavi, que se fue a Catar y se perdió en el mundo del fútbol, pero pues está asegurando el futuro de su familia. Y está haciendo el curso de director técnico del Barcelona también. A la distancia, pues ahí está entonces. Esto que me parecería justo también, Julián, explicar qué es eso que hizo también la Roma, para sacar a uno de los favoritos al título en la Champions. Todo empezó desde el planteamiento inicial, porque de Francesco, que es el técnico de la Roma, planteó una línea de cinco volantes muy interesantes, con Kolarov por la izquierda, que es un volante, bueno, siempre ha sido lateral, pero es un jugador que va hasta la última línea y que tiene muy buena pegada de media distancia con su zurda. Y por el otro costado jugó Florenzi, que es un extremo más de menos corte defensivo, mucho ofensivo, y que por ahí, digamos que pudo encontrar el espacio para generar las primeras opciones de gol. Y también aportó mucho en el juego aéreo, obviamente Sheko, le apostó con Sheik, que es un delantero bastante robusto, que va a la disputa cuerpo a cuerpo. Que a Alba le ganó, cada uno de los duelos se los ganó. Correcto. Y en los cambios también estuvo muy acertado Di Francesco, porque en el minuto, déjeme, no le quiero mentir, en el minuto 73, hizo el cambio de Sheik, que ya había hecho todo el desgaste, y metió a Under, un delantero rápido, que movió más la defensa, que intentó hacer más jugadas colectivas, y que aprovechó su velocidad para irrumpir en la defensa del Barcelona. Que supo ver la noche horrible de un Titi, la lentitud de Piqué, que no es nueva, que eso ya creo que el mundo del fútbol lo sabe, y sabe quién, me parece a mí también para completar ese resumen, Julián, que debería tener un reconocimiento importante, Neingolán. Me parece que Neingolán lo que hizo fue alegrar ese ataque, creo que no lo vimos, fíjese que no lo vimos tan entusiasta y tan claro en el partido del Camp Nou, claramente, porque la misión allá era resguardarse un poco y no recibir tantos goles, bueno, recibieron cuatro, pues que eran dos autogoles. Y dos autogoles, sí. Entonces, me parece que tal vez él estuvo más sacrificado en esa ida, pero esta vez ya no había nada que perder, y aportó mucho de esa alegría que le pone él al fútbol de la selección belga, la aportó también en este partido. Fíjense, entonces ahora los italianos están con toda justicia de fiesta, no se esperaba nadie este resultado, y están muy justamente, hay que decirlo, en la semifinal de la Champions. Ahora yo les pregunto, ¿este es un resultado, esta eliminación de Champions, es un resultado que saca a un técnico? ¿Esto debería costarle, Juan Pablo, el puesto a Valverde? Pues la prensa, precisamente en Cataluña, ya está pensando, o ya está hablando de la continuidad de Valverde, porque no cabe duda que el Barcelona ha hecho una gran campaña en Liga de España, se va a terminar coronando campeón, también posiblemente gane la Copa del Rey, pero todos en Europa, los grandes equipos, así como el Real Madrid, como el Bayern de Múnich, apuestan a la Champions, y de quedar eliminado en cuartos de final, habiendo ganado la ida por 4-1, sin duda que es un resultado, como decimos aquí, saca técnicos. Seguro que para usted también sería lo mismo, Julián, ¿Usted también le haría la maleta al señor Valverde? La verdad es que sí, porque digamos que su planteamiento no fue, o el planteamiento en general de las dos series, de los dos partidos, no fue el adecuado, y aquí es cuando más se tiene que ver la mano del técnico, para mejorar, y demostró que no la tiene, muy bien en los partidos de Liga, pero es una competencia completamente diferente, en Copa se enfrenta quizás contra los mismos de la Liga, entonces no tiene que hacer muchos cambios, no tiene que mostrar su mano, y en los partidos en los que realmente se necesitó, no tuvo la claridad necesaria para dirigir al Barcelona, que es un equipo muy laureado, que tiene jugadores de grandísima calidad, a él le trajeron jugadores muy caros, porque Dembélé costó casi 120 millones de euros, 160 Coutinho, 160 Coutinho, 1º Paulinho no fue muy caro, pero también costó entre todos, y no estoy mal, la SUFA es como de 350 millones de euros, entre los tres últimos que trajo, que son sus refuerzos, y que en este partido no fueron titulares, no fueron tenidos en cuenta como la primera opción, y eso también tiene bastante que ver, a la hora de pensar en la renovación, o en la continuación de Valverde. Bueno, y fíjese que yo voy a ir por la onda contraria, yo creo que no debería salir Valverde, esta vez por este resultado, claramente que es un golpe muy muy duro, y que es difícil aguantar un embate de esos en un club tan grande como el Barcelona, eso es verdad, pero me parece que no son detalles menores ganarse la Liga, que la tienen al alcance de la mano, es un asunto de tiempo, me parece que con la Copa, que seguramente al ritmo que tienen, y con ese nivel de exigencia, que es bastante más bajo que el de la Champions, seguramente se la van a ganar, con lo cual terminará él su primera temporada con el Barcelona como campeón de Liga y de Copa. Entonces me parece que no es uno en balance menor, claro que duele mucho la Champions, pero me parece que no es menor terminar una primera temporada con un doblete, aparte no es Barcelona de la filosofía de salir a terminar procesos, como si puede pasar en el Real Madrid por ejemplo, no es el Barcelona de esos embates, de esos timonazos tan duros cuando tienen un revés, que no es nuevo, de hecho nos decía Juan Pablo ya cuatro veces, es que han salido, esta vez es la tercera, mentira, es la tercera vez que van a salir en esta misma instancia de Champions, así que creo que le van a tener paciencia muy seguramente, porque entre otras cosas no es culpa de Valverde, no haber encontrado nunca un buen reemplazo para Neymar. Ahí está entonces el análisis que hacemos nosotros, lo que nosotros hemos visto de esta eliminación de Barcelona, vamos a esperar a ver qué otras consecuencias, ya hablábamos de Iniesta y vamos a ver de qué forma se va a hinchar este golpe de la eliminación de la Champions, de uno de los candidatos al título. Seguimos en contacto, seguimos pendientes cada vez que haya una noticia de este calibre, vamos a estar aquí en este podcast con ustedes y en nuestro portal en www.futbolred.com les vamos a contar más detalles de todo lo que implica esta jornada de Champions y de más, porque aquí todavía seguimos pendientes de nuestra liga, de los colombianos en Copa Suramericana y de mucho, mucho más fútbol. Gracias a todos ustedes por su compañía.